No tengo zapatos para caminar, todos mis hermanos en el barrio andan igual, dan igual. Camino por las calles, canto en autobús, voy limpiando autos, vendo dulces para comer, ya lo ves. Pero yo sí sé que nos jodió, yo sí sé que me obligó a robar y a vagar. Pero yo sí sé que nos fregó, yo sí sé que me obligó a robar y a matar. Trabajo haciendo casas como albañil, lustro tus zapatos, cuido autos mientras tú vas a toñar. Durmiendo por los parques yo sobreviví, mirando tanta mierda por las calles fue que aprendí lo que fui. Pero yo sí sé que nos jodió, yo sí sé que me obligó a robar y a vagar. Pero yo sí sé que nos fregó, yo sí sé que me obligó a robar y a matar. No voy a robar, no voy a trabajar, todos mis hermanos en el barrio piensan igual, dan igual. Yo no tengo miedo ni tiempo pa' amar, esas son huevadas para niños de clase A, niños nice. Pero yo sí sé que nos jodió, yo sí sé que me obligó a robar y a vagar. Pero yo sí sé que nos fregó, yo sí sé que me obligó a robar y a matar. Pero yo sí sé que nos fregó, yo sí sé que nos jodió.